¿Sabías que la artesanía es tan antigua como la humanidad? Por ejemplo, estos tres tipos de lanza reconstruidos por la antropóloga Janice Wood, que datan de hace unos 14.000 años, luego de la edad de hielo, nos muestran los oficios de talla en hueso, talla en piedra y la cestería empleados en la elaboración de las herramientas de caza, actividad fundamental para subsistir durante mucho tiempo en la historia de la humanidad. El significado de la artesanía tiene que ver con el hombre mismo, su medio ambiente, su territorio, sus necesidades. La artesanía en su esencia se relaciona con la observación del entorno. Hay un lugar en el pie de Monte Andino Amazónico, cerca a Mocoa, Putumayo, Colombia, donde crece el arbusto de Mopa Mopa, una resina vegetal que era utilizada por los indígenas prehispánicos de la región para la aromatización de templos. Elaboración de cuentas para collares, sellante de madera y adhesivo, se utilizó en orfebrería como material para producir piezas en negativo y en el decorado de piezas de madera con la aplicación del barniz de paso. Ese legado ha sido preservado hasta nuestros días. Son más de 500 años respetando el tiempo del ciclo de vida del arbusto, cooperando entre las personas recolectoras y las personas artesanas de los oficios de trabajo en madera y barniz de pasto. En diciembre del 2020, ingresaron como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad Unesco los conocimientos y técnicas tradicionales asociadas con el barniz de pasto Mopa Mopa en Putumayo y Nariño, que requiere medidas urgentes de salvaguardia. La artesanía nos hace un llamado a relacionarnos con nuestro entorno para cuidar la vida, el respeto por el tiempo necesario de los ciclos de vida en su forma natural, la cooperación, la observación son algunos valores que se han transmitido por generaciones para preservar los oficios y técnicas y con ellos el entorno. De esta forma, la artesanía seguirá siendo parte de nosotros mismos. Les invitamos a encontrar más contenidos en el podcast El Tiempo de la Artesanía en Spotify y en TikTok arroba Bowie Culture. Bowie, creando ecosistema para la sostenibilidad de la artesanía.